¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de esta serie de entrevistas que tenemos en el colectivo Faro Austral. El día de hoy tenemos una entrevista con Elena Torres, quien ha sido ganadora del Premio Municipal de Juventud en el área de Compromiso Social. Hola Elena, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, quisieras saber un poco cómo han sido tus inicios, cómo fueron tus inicios como activista, con el trabajo social. ¡Wow! Me vas a remontar a mi juventud. Tengo la gran dicha, te voy a decir Carlita, de haber crecido en el activismo, o sea, en haberme formado en ello. Pues empecé estas actividades a los 16 años. No era una fundación, no era un colectivo, posteriormente fue un colectivo, pero lo que hacíamos era, lo que yo hacía, porque empecé en solitario, era convivir con niñas y niños que se encontraban en los cruceros. Aprenderme su nombre, darle seguimiento. Y pasó algo muy extraño en mí. Creo que fue como respirar, o sea, algo inevitable. Yo iba a clases a la Facultad de Lenguas de Lónach, iba a inglés y a francés, y recuerdo que en el Departamento de Lenguas, ¿no? Porque todavía no era estudiante universitaria. Entonces, pues había unos niños que se ponían en los cruceros para ir a la universidad. Y me acuerdo que me fui de pinta, sí, eso me pasó, me fui de pinta y me quedé jugando con los niños, conviviendo. Y ahí surgió algo en mí como preguntarles, ¿te han hecho daño en la calle? ¿Te ha pasado algo? Y ya me decían, ¿no? Sí, borrachitos, hay personas que me han tocado cuando estoy dormido. Y ya me empezaban a decir las cosas y me di cuenta de la gran vulnerabilidad. No tenía en sí yo este lenguaje, ¿no? De hablar de inclusión, de niñez trabajadora, de vulnerabilidad, de derechos humanos. No empleaba eso. Realmente yo era una joven adolescente que pues lo que estaba haciendo era hacer lo que le gustaba. Posterior a ello es que ya empiezo a invitar a más personas, empiezo a platicar con mis compañeros que eran universitarios. Fíjate que hay niños en casas hogares, ¿no? Empezó en esos tiempos una gran indignación de mi parte acerca de por qué estos niños se encontraban en los cruceros y por qué nadie hacía nada. Entonces, una rebeldía sin causa no es una buena rebeldía. Entonces, yo tuve una rebeldía con causa en donde yo me indigné a sobremanera de que estuvieran en los cruceros y que nadie hiciera nada y que todavía se les llamara niños de la calle. Porque ningún niño y ninguna niña es de la calle. Entonces, ahí es donde sale de mí como esta efervescencia de activista como ese. Y bueno, empiezo a formarme en ello, a investigar qué podía hacer para sacarlos de ahí. Me di cuenta que se podían llevar al DIF o a casas hogares y así empiezo a sacar a algunos niños. Posteriormente, me enamoro de las casas hogares y ¿qué pasa? Eres tan joven a los 16 años, 17, que llega alguien y me dice, ¿y eso que no ha sido un asilo? Y yo, ¿quiero yo un asilo entonces? O sea, no me digas que es imposible, que no se puede, porque yo voy. Entonces, voy al asilo. Luego me dicen, ¿y eso que no has visto en los albergues de niños con discapacidad, que reciben rehabilitación? Y yo, no, voy a ir. Y empecé a conocer ciertos espacios en donde he sido tan feliz, en donde he conocido a mamás que son guerreras con sus hijos, que viajan de muy lejos, que vienen de comunidades, otra vez más vulnerabilidades. Y el tema de niñas me fue llenando. En el año 2011 estuve en el Parlamento Juvenil con una iniciativa, con un proyecto de decreto que planteaba la creación de centros que se llamarían Un Mundo Mejor, dedicados a dar actividades infantiles y realmente sacar a esta niñez trabajadora y brindar otro tipo de oportunidades para que no pierdan la oportunidad de estudiar. Y también esa misma iniciativa, en esa misma propuesta hice otra. O sea, la verdad es que el Parlamento me quedó muy chico. No te permiten participar dos veces, pero hice muchas iniciativas. Entonces, metí en sí dos grandes. Entonces, la otra era la creación de un comité interinstitucional de erradicación del trabajo infantil que tuviera un centro dedicado al diagnóstico al respecto. Eso fue en 2011. En el año 2013 se creó el Observatorio del Trabajo Infantil y me invitaron a la colocación de la primera piedra, derivado de la iniciativa que había realizado, que fue como un parteaguas para que se empezara a plantear este tipo de situaciones. Después era un colectivo, Granito de Arena. Ya siendo un colectivo, pues la gente me decía que sigue, ¿no? Hay que hacerle una asociación civil. Yo te prometo que tenía un miedo cada vez. O sea, te decía, no, me muero. Yo no quiero una asociación civil porque eso es político. Yo tenía la idea de que una acera, de verdad, eso yo pensaba, que era de un partido político, que esos partidos políticos eran los que hacían asociaciones civiles. Y ya, ¿no? De repente me hablan. Hace una entrevista que me hicieron, un notario. Y después yo nunca había ido a una notaría, tenía mucho miedo. Entonces fui con el notario y platiqué con él. Lindísimo. Entonces me dice, no, mira, te doy un súper descuento. De hecho, acaba de fallecer este notario. Acaba de fallecer. Te doy un súper descuento, te dejo toda tu acta constitutiva. Todo, todo, todo en 1.500 pesos. Y yo, ¡ah! 1.500 pesos. ¿Cómo lo voy a conseguir? Entonces me acuerdo que todos decíamos, bueno, hicimos una colecta, recaudamos 2.000 pesos y lo mandamos a la Casa Hogar. O sea, nunca fue nuestra prioridad constituirnos legalmente. O sea, teníamos, por ejemplo, en Comitán 2.000 pesos y no, hombre. Me decían, hagamos el día del abuelito para el asilo de Comitán. Y yo, ¡ah! Bueno, pues a todo el de granillo. Y ya se hacía el día del abuelito. La verdad es que no pensábamos en eso. Quizá por eso no tenemos tanta antigüedad como asociación civil. Nos constituimos legalmente en el año 2012. Cuando ya fue diferente, un notario nos buscó para donarnos nuestra acta constitutiva. Ya para que no hubiera pretexto, el licenciado Miguel Solórzano, notario 46, un ángel que nos regaló nuestra acta constitutiva. Y es un gran aliado de las asociaciones civiles. Es muy, muy bueno. Aparte, fue mi primer jefe. Y así fueron los inicios de Granito de Arena. ¡Guau! Ahora tengo una inquietud. ¿Por qué trabajar con los niños y no por trabajar a lo mejor con mujeres, exclusivamente mujeres, exclusivamente ancianos, sino exclusivamente niños? Fíjate, y eso se encanta, porque cuando Granito inicia como colectivo en el año 2009, ya habían colectivos juveniles. En aquel entonces, la única asociación de perritos era Procan. Estaba Rotarac, me acuerdo también, de Chiapa de Corso, pero se venían a hacer un montón de cosas acá. Y también había Rotarac de acá. Estaba Jubimo, que era Juventud y Movimiento, que ya no sé qué pasó con mis amigos de Jubimo. ¿Quiénes más? Bueno, pues éramos pocas. Keremetic, Ashletic, por supuesto. Tuxlamisi. Operación Conejo. O sea, éramos muy pocas organizaciones juveniles. Pero dentro de todas, o sea, muchas atacaban el tema de juventudes. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos enfocamos nosotros a los niños? Y a niños violentados. Porque ir con los niños y hacerles un día bonito en la casa hogar, o sea, es padrísimo, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? Los granitos de arena pensábamos en algo. Ay, sí, qué bonito, les llevamos su actividad. Pero se van a ir a dormir a una cama que ya no sirve. No van a tener una colcha más que una colchita rota. Tal vez la casa hogar no tenga cómo alimentar a 100 niños tres veces al día. Entonces, creo que nuestra ayuda de jóvenes debe ser más allá de llevarles juguetes. O sea, realmente irnos a necesidades básicas, fundamentales, no solo alimento, vestido, vivienda, sino las emociones. Entonces, es ahí que decidimos hacer algo porque nadie lo estaba haciendo. Esa fue la razón. Y hasta ahorita, pues nadie más se dedica a abordar el tema del abuso sexual infantil. De hecho, ahora que está muy de moda, digamos, por redes sociales compartir, ¿no? Pero, en ese sentido, hablar de los niños, creo que todavía es un tema que no se toca tanto. Es un tema tabú. Y más hablar de violencia sexual. O sea, sexualidad, la sexualidad es tabú. Y todas las necesidades fisiológicas son tabú. O sea, hablando de, bueno, todas las necesidades fisiológicas. Todo es tabú. El erotismo lo es. La reproductividad lo es. Bueno, la sexualidad tiene tantas manifestaciones. Pero con una sexualidad violentada, o sea, si por sí es tabú hablar del tema, ahora hablar de una violencia y ahora hablar de que es a niñas y niños y que es varón. Bueno, o sea, y que es de una comunidad o que es de tuxtla o que es tu vecino o que es tu hermano o sea, siempre va a haber un pretexto para que sea un ¡No! No hablamos de eso. Y que sea un secreto. Un secreto de un niño, un secreto de familia, un secreto de comunidad, de estado, de país. ¿Por eso no se ataca? No se ataca. Hicemos el primer lugar del mundo en abuso sexual infantil. Primer lugar del mundo en producción y distribución de pornografía infantil. Bueno, ¿qué más esperamos? También somos primer lugar del mundo en homicidios de menores por sus propios padres. Sí, es fuerte ver las estadísticas y que realmente, a pesar de que se intenta atacar, no se erradica. Tenemos que abrir el tema. Esa es la manera de poderlo atacar. Hay que hablar de violencia sexual a niñez. ¿Por qué? Porque hablamos de otras violencias y hablamos de muchas situaciones que vivimos como sociedad que nos duelen. Apatía, hartazgo, violencia, delincuencia. La inseguridad es terrible. La inseguridad, eso sí, a todos nos afecta por emparejo. El hambre, la pandemia. Bueno, pero hay otras cosas que no se hablan. Porque una cosa que te voy a decir es, de todas estas violencias, quienes más las van a sufrir son los niños y las niñas. La pobreza la sufren más los niños y las niñas. Y son las víctimas en silencio. Quienes no hablan de cuando sufren por el machismo, por la violencia intrafamiliar, por tener hambre, por la discriminación. Entonces, esa es la parte que a nosotros nos mueve. Y vivimos en una sociedad permisiva a la violencia y una sociedad muy dañada de su sexualidad. Este primer lugar mundial en abuso no es solo un tema que ataña a la Fundación Granito de Arena, ni solo a Tuxla, porque es un primer lugar mundial. Es México. ¿Y qué significa? Que como sociedad, jóvenes y no jóvenes, ¿qué estamos haciendo para proteger a estos niños? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Qué existe en nuestra cadena familiar o social que no nos ha permitido hacer algo al respecto? Como el tema ecológico. O sea, yo por ejemplo trato, trato de verdad, decidí mejor ponerme en acción y a ver, todos esos botes de leche que en lugar de tirarlos pues los voy a guardar. Todas las latas de aluminio, de leguminosas, de no perecederos y ver que hay cosas que no se pueden reciclar. Entonces, ¿por qué he decidido hacer algo? Bueno, porque tal vez no tengo un bloqueo al respecto, pero ¿por qué la sociedad no hace algo con la violencia sexual contra la niñez? Porque hay un bloqueo. Claro. ¿Tú como Elena, ¿cuál consideras que es tu compromiso? ¿Tu compromiso social ante esta situación? Mi compromiso social es el respeto de los derechos de las niñas y de los niños y a través de promover también entornos seguros para la niñez. Yo veo Granito de Arena como un granito de arena de luz en Tuxtla Gutiérrez. Puede ser muy pequeño, puede ser nada, pero aquí han venido cientos, cientos de niñas y niños junto con su familia y han sanado, han salido adelante y el cambio que vemos en los niños de niñas y niños tristes, salir felices y tener una resiliencia que me encantaría que pudiera la gente ver lo que yo veo acá que me llena de dicha y de o sea, de dicha, de motivación y darme cuenta que hago algo que realmente es significativo es cuando estos niños llegan y te dicen yo soy una niña muy valiosa, muy hermosa. O escucharles hablar del abuso sexual. Una niña que me dijo este, granito de arena se llama así porque hace perlas, ¿verdad, Helenita? Y yo, ¿cómo? Sí, porque yo cuando llegué con la doctora era así, chiquita y ahorita mírame, soy hermosa, soy valiosa porque cuando nos abusan sexualmente y me lo dijo una niña de siete años, cuando nos abusan sexualmente nos dicen que no valemos, que no importamos, nos sentimos mal y nos lastiman pero cuando salimos de granito de arena nos damos cuenta que somos hermosos que eso es mentira. Entonces, ese tipo de situaciones te llenan mucho. O sea, ver a estos niños tranquilos, en paz, saliendo adelante y eso es lo que necesitamos porque tú dirías ¿en qué repercute ese compromiso social? Bueno, tal vez, o sea, tenemos pacientes que han venido, que ahorita tienen 20, 24 años, 25 años, que tienen 18 años, que ya tienen 15 y otros que están ingresando de nuevo y que tienen 3 años. Entonces, ahí van las generaciones. Van a estar en granito de arena algunos un año, otros algunos meses y otros quizás se queden 3 años, 4 años, dependiendo su proceso. Y alguno puede convivir contigo o con tus primos o con tus sobrinos o con sus hijos. Entonces, estos niños que han sanado no van a a ser lastimados porque ya están fuertes ni a lastimar. Esa es la intención principal. ¿Cuál es el compromiso de Granito de Arena? Lo mismo, lo mismo. Nuestro compromiso, nosotros soñamos y deseamos con una niñez blindada contra el abuso, protegida, que tenga una protección indestructible y esta protección son los conocimientos, el empoderamiento infantil, pero no la queremos en Tuxtla nada más, la queremos en todo el mundo. Consideramos que, como organización, que a través de las nuevas tecnologías lo que hacemos tiene que ser compartido y podemos implementarlo en diferentes lenguas e idiomas. ¿Qué consisten todas las actividades que se realizan acá? Bueno, una de las principales, o sea, que dio origen a todo esto es la psicoterapia infantil. Se trabaja con madres, con padres y así como con las niñas y con los niños y reciben psicoterapia los niños por personal especializado. Son psicólogas que tienen una maestría en un tema, en un modelo terapéutico y especialidad en la atención infantil. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan quisquillosos? ¿O por qué? Bueno, en mi caso, ¿no? Fui así, porque yo quiero lo mejor para estos niños, lo mejor, lo mejor. Y lo mejor en ocasiones no está en otras instancias. ¿Por qué? Porque hay personas recién egresadas de psicología y para atender un abuso sexual infantil pues no podemos experimentar. No podemos experimentar. He escuchado historias tan fuertes Karen, donde por ejemplo hay personas que dicen fui a una institución y después de un mes me dijeron que no podían atender a mi hijo porque era de abuso sexual. No poder, o sea, hay que tener la madurez de decir, ¿sabes qué? No puedo con esto, o sea, yo no tengo experiencia no abandonar a un paciente porque sienten el rechazo. Otro tema en el que decidimos aparte de esa psicoterapia es el tema legal, el acompañamiento con las autoridades, tener una coadyuvancia con las instituciones procuradoras de justicia, con las diferentes fiscalías de distrito y especializadas a fin de ser acompañantes en este proceso que viven las niñas y los niños. Desde, si podemos, desde la denuncia, o sea, desde que lleguen a denunciar pues se sientan en un espacio seguro. ¿qué más quisiéramos de poder incidir en todas partes? Realmente creo que lo que se tiene que hacer es replicar el conocimiento para que, pues no sea necesario que esté granito o arena, sino que haya mucha gente que pueda acompañar a estos niños, ¿no? ¿A qué nos referimos? ¿Y quién lo puede hacer? Pues cualquier persona, o sea, si está ahí, ser esta persona de confianza que le va a explicar, mira, venimos aquí por lo que pasó, o sea, no podemos hablar del hecho, o sea, eso lo tiene que hacer con la autoridad, pero sí el acompañar en mira, este lugar está para protegerte, ¿qué sucede? Nos dimos cuenta con nuestros pacientes que muchos niños dicen que los llevaron a la cárcel. No entienden qué está pasando. Exactamente, imagínate tener cinco años, llegar a un lugar, o sea, alguien te lastima, te vulnera en tu sexualidad, te dice que no digas nada porque eres malo o porque te va a hacer daño o que es tu culpa, bueno, te llevan ahora a un lugar porque lo dicen entonces y hay un policía en la entrada y luego está todo blanco y la gente está peleando, ¿no? Y si te toca la mala suerte de que en ese momento llevan un detenido y que está peleando, eso es, imagínate, o sea, es bastante estresante, aparte que no es algo rápido, ¿no? O sea, obviamente yo digo que tenemos que entender que todo lleva un proceso para que se haga bien y pues si queremos una buena denuncia pues hay que sentarnos y hacer las cosas bien, pero pues un niño desconoce, ve a la mamá estresada, la sociedad no conoce. Claro, o sea, todo le indica que está pasando algo malo. Sí, ¿qué les parece, chicos, que hiciéramos algún proyecto? Yo siempre les decía a las madres de familia que qué bonito que se llevan los niños al zoológico cuando están en la primaria, no, ay, vamos a ver zoológico, vamos a ver museo, pero nadie dice, a ver, vamos a ver la fiscalía. Pero no son lugares que todos ven de lejos. De lejos y hay ciertas fiscalías como la Fiscalía de Derechos Humanos que no va a haber víctimas del delito en el momento, entonces para que no puedan ver alguna situación, pero se puede organizar vía digital una visita a la fiscalía para promover ciudadanía. O sea, es fundamental, o sea, conoces el museo, conoces el zoológico, pero cuando crecemos y sufrimos un agravio, lo importante es no tener miedo y decir, me voy a denunciar. Claro, o sea, que no es algo desconocido, sobre todo para los niños, que nunca, ni siquiera saben qué significan las iniciales o qué se hace realmente en un lugar, entonces cuando llegan en una situación así. Fíjate que hasta desconocen al DIF, curiosamente en las comunidades, pero sí conocen la protección civil. Bueno, supongo que porque sí trabajan, son más conocidos por el hecho de lo que hacen, pero las demás instituciones que te sabarguarda, pues no las conocemos. Creo que ni gente que vive aquí en Tux la ha pisado a veces lugares así. Sí, y cuando toca, ahí va el estrés de que, ay, no, para qué, yo escucho mucho para qué vine a denunciar, si voy a tardar muchísimo y no, y ya no quiero. Y pues entonces cómo queremos que la gente que está haciendo daño pues tenga una sentencia y no siga haciendo, delinquiendo, ¿no? y más en cosas tan delicadas. Sí, y sobre todo también el personal a veces que atiende, ¿no? Está construida en qué sistema. Es que yo lo que digo, bueno, a mí, a mí una de las cosas que me gusta, y te lo digo como joven, ver, por ejemplo, series como la ley y el orden y ver la infraestructura y ver la infraestructura que tienen las instancias procuradoras de justicia porque no estamos hablando de despachos particulares sino de una unidad de víctimas especiales de delitos sexuales de Estados Unidos y vemos que tienen y vemos que tienen la tecnología, el equipo, todo padrísimo, ¿no? Y que están así súper mega motivados, me encantan, agarran su pared, investigan, tienen las fotos. Te voy a decir que he conocido ministerios públicos que son así, son bien la ley y el orden. Tengo un amigo que es un súper perito que trabaja también en la fiscalía, pero bueno, o sea, es una maravilla de perito experto. Hay excelentes personas, pero así como dices, también hay personas que tal vez yo creo que necesitan un acompañamiento también. Un acompañamiento, pues lo que ven no es fácil. Tienen su familia y les toca ver, o sea, infanticidios, feminicidios, violación a niñas, a niños. Pues imagínate qué difícil, o sea, no, se requiere mucho para no absorberlo. Se requiere tener un acompañamiento definitivamente para no absorberlo. Yo, por ejemplo, aquí día a día veo cosas muy fuertes, pero o sea, sí, o sea, soy humano, ¿no? Va a ser malo cuando dejes de sentir, pero eso no significa que tengo que tratar mal a la gente después. Claro. Sí, también depende mucho de tu disposición como persona, ¿no? Y poder saber que como humano se vale sentir, pero que no te afecte, que no se vea como que reflejado también. Sí, porque esa frialdad, o sea, es una forma de protección. Claro. Y creo que hay muchas otras alternativas para protegerte, que o sea, hay muchas, 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 muchas. Entonces, digo, son una distancia legal, pero por ejemplo, aliarse con psicólogos, expertos, que es lo que hemos hecho aquí, nos ha ayudado mucho. O sea, por ejemplo, hay cosas que ciertos psicoterapeutas que han venido acá, pues sirven, Como para analizar los clínex. Unos clínex aquí son buenos, porque también delimitan un espacio. Este, una mesa, ¿no?, que tiene aquí quizá una división, también es un espacio. Entonces, yo creo que si ministerios públicos ven esto de esta manera, diría quizá sus clínex, o sea, no ser quizá tan fríos, porque la persona, pues igual necesita llorar ahí. Está contando, está recordando. Y eso les puede ayudar mucho en su investigación, porque recordemos que, pues es una investigación, tienen que abrirse, sacar toda la información. Entonces, si no se abre, y si la persona está muy cerrada, pues la otra no se va a abrir. Y va a hacer todo un conflicto para... Todo, todo. Y la otra vez, el problema principal, no hay acceso a la justicia, no se incorpora bien, o no hay un buen entendimiento, ¿no? Hay tanto que hacer. Entonces, a veces también otro problema que existe en el tema de acceso a la justicia, es que madres y padres no se involucran. O sea, van a la fiscalía y no regresan. No regresan y no contestan y cambian de teléfono, dicen, ¿para qué? Y de verdad, hay muchos asuntos que por falta de interés jurídico se mudan. Sí, 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 la autoridad, pues bueno, la autoridad trabaja por oficio. Entonces, un oficio, otro oficio. imagínense, si no me equivoco, a no muchos serían, no sé, son 14 o 15 mesas de trámite en la fiscalía de la mujer. O sea, que son 14 o 15 ministerios públicos para atender las denuncias. Y cuánta violencia no hay en contra de la mujer y contra las niñas y los niños que van a esa institución. Entonces, hay que tener interés jurídico, hay que estar detrás del ministerio público, hay que estar detrás de tu investigación o ayudar, ¿no? Si no puedes tener un abogado, pues recuerda que tu abogado también es el ministerio público. Entonces, esa es la autoridad. Es decir, diferentemente a que tú tengas un abogado más y que puedas pagarlo, quien va a estar ahí es tu ministerio público. Entonces, vale mucho la pena eso, o sea, involucrarte. En el caso de los niños y las niñas hemos conocido eso, entonces hemos favorecido hacer animaciones que les enseñan a las niñas y a los niños cómo son las instancias de las autoridades y buscamos acompañarlo. En este proceso, en pandemia, hemos estado dando acompañamiento. Sí, porque dicen que en este tiempo de pandemia las estadísticas han incrementado muchísimo. Aumentó un 50% aquí, un 50%. O sea, si en un, por ejemplo, en un mes normalmente recibíamos a 15 niños, pues tenemos siete más. Y bajita la mano, te voy a decir que se está, se dice a nivel nacional que es un 60% de aumento, pero que hay otros países en Centroamérica en donde ha aumentado un 200%. Entonces, ¿qué sucede? O sea, no hay una cultura de la denuncia y ahora vamos a nuestro contexto chiapaneco, que amo, amo mi estado y cada uno de sus rincones. hay comunidades en donde no hay acceso a la telefonía o a la conectividad o pues que están aislados. Entonces, ya ni siquiera te hablo de, o sea, te hablo de ejidos, ejidos en comunidades de pueblos originarios en donde pues esto ya quedó tan bien, o sea, se normalizó la violencia sexual, se calla, no se dice. Mujeres en Aldama me decían que se abusa mucho, mucho de los varones allá y que la manera en la que se dan cuenta con las mamás es porque están grandes. Así de duro. Entonces, esa es la realidad que vivimos en Chiapas. Muy fuerte y son lugares en los que no... No, no se denuncia, no se denuncia. Es un secreto a vos, ¿cómo se se diría? Un secreto, un secreto. Creo que ni a vos es porque no lo hablan. Es duro, es difícil promover que lo hablen, pero también hemos visto otras personas, no sé, ni tontí, que ahí sí recuerdan, aquí vino alguien y tocó una de nuestras niñas y las abusaron y defendimos, las autoridades de ahí se unieron, la comunidad se unió para defender a las niñas y digo, o sea, lo que sí necesitamos, una de las cosas que yo platico con las autoridades de esas comunidades, es que no solo es el hacer justicia de esa manera, evidenciándolo, solicitando perdón a la familia o un pago de daño, no, es muy importante denunciar ante las autoridades, ¿para qué? Para garantizar los derechos de las niñas y de los niños. En trabajos comunitarios que hemos hecho, preguntamos a las niñas y a los niños en pueblos originarios, qué hoy les hacían en sus comunidades a quienes los abusan sexualmente de los niños y nos decían, los amarran y les pegan o les cobran, ahí se nos decían los niños y les pregunté ¿y cómo se sienten con eso? Madre, pero ¿qué quieren que les pase a las personas? Cárcel. Entonces, ¿cómo decían? Son personas malas, son personas malas, tienen que pagar. Entonces, ellos no ven como un pago lo que ya se hace. Esto, pues yo me tomé el atrevimiento de hacérselo saber a las autoridades. ¿Por qué? Porque creo que como organizaciones civiles que trabajamos con niñez, tenemos la obligación de que esas voces sean escuchadas y eso es lo que también me gusta hacer a través de ustedes. ¿Cómo es el proceso? ¿De aquí un niño los busca? ¿Ustedes se escuchan? Nos buscan, siempre nos buscan. No tenemos una campaña de promoción y la verdad es que no sé si nos diéramos abasto si tuviéramos una porque, o sea, cada semana ingresa un caso, cada semana ingresa un caso o nos buscan por alguno que esté en alguna comunidad de todo tipo, muy fuerte. Entonces, ellos nos buscan y en algunas ocasiones nos dicen que los remiten por parte del DIF municipal o personas, o sea, no directamente de la institución que tengan, digamos, información de nosotros, pero que personas que trabajan ahí les dicen, mira, vayan a Granito de Arena. Entonces, les hablan de nosotros o en la misma fiscalía también, hay personas que trabajan ahí y les dicen, vayan a Granito de Arena. ¿Y cuando llegan a un caso, cómo es el proceso? Pues es, los niños pasan, hay un área de juegos, los niños están en un área infantil para que podamos platicar abiertamente con los padres y pues sí, eso, saber todo. Necesitamos saber qué sucedió, si traen una denuncia o si no han denunciado, qué pasó, quién lo hizo, modo tiempo y forma, todo lo que pasó, ubicar en qué momento sucedió, cuánto tiempo duró el abuso, ya con toda esta información paso uno, es si no hay denuncia, denunciar. Si hay denuncia, hablar a la fiscalía y decirles que estamos en este asunto para coadyuvar, para coadyuvar o ponernos de acuerdo, porque tal vez la fiscalía nos diga, ¿sabes qué? Este niño ya está en el DIF y ya lleva un año ahí. Ah, no señora, mire, mejor le damos acompañamiento a usted o porque viene aquí, ¿verdad? Quizá no está muy a gusto y la autoridad tal vez piensa que es un año de psicoterapia y capaz ha faltado o le han cancelado citas. Entonces, es indagar, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que coadyuvar, no tanto como pelearnos, pero bueno, como sociedad civil también tenemos la obligación de señalar lo que está mal. Entonces, es eso. Vienen aquí, nos ponemos en contacto, pasando ya a ese tema, la psicoterapia. Se canaliza con terapeutas y hay varias terapeutas y dependiendo del asunto. Te voy a decir que, o sea, yo no soy psicóloga, pero pues tal parece que ya conozco, he convivido tanto con los psicoterapeutas de Granito Arena que conozco cada modelo terapéutico. Por tanto, veo, por ejemplo, un niño y yo soy la que lo remite con un psicólogo o con otro, con un modelo terapéutico o con otro derivado de la experiencia que anteriormente eso hacían la psicóloga. Bueno, iba a ser una psicóloga y ya le hice yo, y ya la psicóloga se quedó como coordinadora de terapeutas, en donde ya con los terapeutas hablan. Los terapeutas de aquí, las terapeutas son mujeres, supervisan sus casos, o sea, y esa parte tienen a una terapeuta de sus propios casos. O sea, somos muy, muy clínicos en ese aspecto. Se llena toda una formatería, se hace un familiograma, se tienen entrevistas con los padres para armar la historia clínica del niño. O sea, es decir, cuando el niño o la niña va a pasar a terapia, la terapeuta ya sabe cómo fue el embarazo de la madre, si fue una niña, un niño planeado o no, si hubieron complicaciones, cómo fue el nacimiento, si tuvo un accidente o no, mamá, papá, cuál fue, o sea, todo lo que sucedió en qué kinder, por qué, con quiénes vivía, quién cuidaba al niño. Es muy bonito, muy bonito, somos muy integrales, somos interdisciplinarios, las psicólogas ven la sanación emocional, la fiscalía ve lo legal, nosotros damos el seguimiento, el acompañamiento en lo que respecta a cada una de las dos áreas y aparte, o sea, uno de mis trabajos principales es promover, dependiendo la situación de los niños, otros granitos de arena en su vida. ejemplo, uno de nuestros pacientes nos dijo que vivió bullying, que vivía mucho bullying, que lo molestaban y pues aparte él tenía una situación muy complicada porque eran, eran, o sea, eran varios hermanos y todos violados por su papá biológico, entonces, tenían el apellido del papá biológico, entonces, ellos sufrían mucho cuando iban a clase de deporte porque les hablaban por su apellido, la gente no sabía lo que ellos vivían y el niño sufre bullying, entonces, cuando yo me entero que sufre bullying porque me lo dice la mamá, me quedé pensando y de repente, así como vienen ustedes, que son gente maravillosa, que busca aportar, así vienen muchas personas y me quedé pensando en la gente que viene y dije, ya, ajá, ya se me ocurrió qué voy a hacer, pensé en los motociclistas, eran unos que eran los bandoleros, rudos, de paliacate, con esos estoperoles y así, motociclistas bien, bien rudos, unas motos bien grandotas y les marqué, los llamé, vino una motociclista mujer y de ahí vinieron dos, pero rudísimos, ¿no? Así como que, con sus chopper, ¿no? Ay, no, entonces vienen, yo bien emocionada les empiezo a decir, ¿saben qué? Quería pedirles de favor, si quieren volverse bikers contra el abuso sexual infantil porque tengo un niño que sufre bullying, entonces me gustaría mucho que vayan a su escuela por él y que le pongan un casco y un chaleco y lo traten como si él fuera su jefe y le den así como que una vuelta en moto de frente, este, y la mamá estaba emocionadísima, este, les dije que también me gustaría que ese ejercicio se repitiera cuando dieran su declaración, o sea, yo me meto así como en muchas cosas, me acuerdo que la terapeuta me decía, ¿y a la psicóloga ¿cuándo le van a dar vuelta en moto? Entonces, este, pues se hizo, ¿no hombre? Entonces, este, fue increíble y igual con otros niños, niñas con discapacidad con quienes hemos trabajado también por situaciones de abuso, hemos hecho esos ejercicios y ya llegan a consultorio y por ejemplo, no sé, en sus propias palabras, ¿no? Te dicen, maestra, ¿no? Shubimoto, entonces te lo dicen tan contentos, entonces, bueno, yo soy la más feliz en esas travesuras que hago para apoyar como por fuera en esas actividades me emociona mucho, por eso te digo, yo soy una persona muy feliz con lo que hago, o sea, la gente dice, ay no, lo más fuerte que pueden llegar a decir es, pobres niños violados frente a mí, ay no, o sea, no pueden pobretear a nadie menos a los niños y niñas que llegan a granito de arena, o sea, eso sí, no, son valiosísimos, importantísimos, este, son el futuro y el presente de nuestra ciudad y de nuestro país, ¿qué otras cosas hacemos aparte de la psicoterapia? Ah, pues el día de niño, ese sí no falta, el día de niño, el día de Navidad, este, los regalos de Santa, el día de Reyes ahorita fue, este, y promovemos que haya padrinos, madrinas, de una mudada de ropa nueva para nuestros pacientes, este, juguetes, ¿no? Te hacen su gran cara, está bueno, y les pido sus cartitas para los niños, ¿qué más, qué más hacemos? Este, pues estar pendientes del tema médico, me importa mucho el tema médico, aparte de estos, somos muy integrales, hay pediatras que nos apoyan, este, con una cuota más económica, un descuento, hago el llamado a la gente que podamos llegar a través de ustedes, necesitamos, ¿sabes? medicamentos, infecciones ginecológicas, no hemos encontrado hasta ahorita ningún proctólogo o proctóloga que pueda atender niños acá, no hemos encontrado, este, si hay, este, pediatras, ginecólogas, traumatólogos, este, psiquiatras, este, adultos, no hemos encontrado psiquiatra infantil tampoco, entonces, muy pocos profesionales quieren participar en el proceso, en el proceso de un niño con abuso sexual infantil, es otro problema añadido, entonces, esa es la temática de la terapia, otra de las actividades, la prevención, también. Sí, he visto en Facebook que hacen actividades de prevención, ¿en qué consisten esas actividades? Guau, pues eso es lo más divertido, nosotras bailamos, bailamos, ¿sabes de cuenta? que somos expertas bailando Baby Shark, no, esa es mi favorita, esa es mi favorita, esa es mi favorita, pero las chicas tienen las suyas, este, yo lo que he enseñado es que tenemos que innovar en temas de prevención, o sea, prevención es, qué aburrido que llega tu maestro y te va a decir, hola niños, el día de hoy vamos a aprender el nombre de las partes del cuerpo, ay no, 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 yo me tiro en el piso, este, llevamos botarga, las psicólogas se ponen pelucas, este, hacemos voces, este, tenemos unos audiocuentos también, este, qué más, qué más, bueno, hacemos obra de teatro, hacemos sketch, hacemos, tenemos animaciones, tenemos un planetario que ahorita con COVID no se puede emplear, o no lo hemos empleado, podríamos con muchas medidas, probablemente, pero es un domo, en donde podían llegar a entrar cien niñas y niños, entonces, este, ahí veían, es un cine que podemos llevar a cualquier lugar, a cualquier espacio, porque, porque, porque nos gustan las cosas así, llamativas, llamativas, o sea, podemos llevarles un proyector y ponerles algo, pero, pero si llevamos un súper domo de la prevención, bueno, o sea, quieren entrar, se ponen súper emocionados, este, qué más, hacemos las voces, este, con marionetas, nos movemos, en prevención hacemos de todo, tallereamos, tenemos personajes, ahorita tenemos personajes públicos y hay personajes que están todavía, no se han hecho públicos, porque nos hacen falta voces, para esos personajes, tenemos a Arenito, Julieta, Andrés, que son los tres mejores amigos de Arenópolis, un lugar mágico, en donde se respetan los derechos de las niñas y los niños, y pues, tienen aventuras, este, comen pizza de cajeta, y bueno, hacen una de cosas, este, divertidas, y, y a través de esa diversión, pues, van aprendiendo, de manera muy positiva, la prevención, te voy a decir una experiencia, que viví recién, una persona, muy buena, muy buena persona, profesional, recibe a un niño, que ha vivido abuso sexual infantil, esa persona no es de Granito de Arena, pero yo la admiro y la respeto, y antes de hacer esta primera intervención, le ponía a un niño, un video que vio en internet, sobre unos ositos, de prevención del abuso, platicaba con los padres de familia, y me dicen, pues, que el niño se super cerró, ¿por qué se cerró? Yo soy una persona sumamente analítica, en temas de niños, o sea, soy muy protectora, y yo vi una vez ese material, hace muchos años, hasta que tuvimos nuestro propio material, y me di cuenta que, por ejemplo, hay un material de una fundación, este, que es de perrito, y ellos manejan un perrito malo, un perrito malo, que toca las partes privadas, del perrito chiquito, y se ve la cara, como es una, ¿es una historieta? ¿es una historieta? Se ve que la cara del perrito chiquito, está súper alterado, y quiere llorar, y es más, saca las gotitas, ¿no? Y luego llora, y se esconde bajo la cama, y yo me quedé pensando, y me puse a investigar, acerca de la respuesta de la sociedad, ante situaciones de violencia, ante una situación tabú, la sociedad reacciona con miedo y control, o sea, la gente tiene miedo y control, por ejemplo, hablemos de hace 20 años, hablar de comunidad LGBT, miedo y control, ahora, desafortunadamente, en tema de abuso sexual infantil, siempre está eso, entonces, si le ponemos eso a un niño, lo vamos a alterar, o qué mamá va a decir, ay, si le quiero dar esa historieta a mi hijo, tan bonita, no, o sea, ¿y qué necesitamos nosotros en prevención? O sea, en granito de arena dijimos, no, tenemos que hacer algo diferente, entonces, hicimos ya cuentos distintos, positivos, alegres, no tenía caso que para prevención, les pusiéramos ya un hecho de abuso, pero dejar claramente, muy estipulado lo que no se tiene que hacer, pero de manera positiva, con confianza y alegría, lo dice una investigadora, tenemos una sociedad dicotómica, que reacciona como blanco o negro, bueno o malo, miedo o control, entonces, tenemos, ella propone la confianza y la alegría, y eso es lo que hicimos, tenemos dos personajes, que no muestran historias de abuso, no mostramos jamás, o sea, una cuestión de que se toquen las partes privadas, de uno o de otro, es más, o sea, consideramos las familias actuales, o sea, si uno se pone a analizar, ya el cuento, te das cuenta de, este, ¿y dónde está la mamá, el papá de Julieta? ¿Por qué solo está con su mamá? Ah, bueno, Andrés sí tiene a mamá y a papá, pero sus personas de confianza son los tíos, ¿por qué no mamá y papá? Este, ¿por qué la persona de confianza de Julieta es la abuela, y no mamá y papá? Pues es la realidad de muchos niños, este, la otra, o sea, Julieta es una niña que no usa vestidos, anteriormente teníamos a Julieta con vestidos, y de repente me acordé y dije, no, o sea, no queda con nuestro personaje, porque Julieta brinca, así como estamos en los talleres, brinca, va y viene, es un, es muy incómodo un vestido, entonces le cambiamos todo, cambiamos todo, entonces este, es algo muy moderno, es algo muy moderno, y es algo adaptado a la sociedad real. Claro, para que puedan identificarse también, ¿no es lo que pasa? Que si no encuentras un modelo con que identificarte, pues no vas a poder ser, sentirse incluido, ¿no? Ser parte de... Totalmente, y además, este, quitarnos también muchos estereotipos, y la otra, es que nosotros no se los ponemos tal cual, o sea, en el cuento no dice, date cuenta que no está el papá de Julieta, ¿no? Y que es hija de una madre soltera. No, pero, pues, no está presente, entonces, y en nosotros sí está presente, entonces tratamos de pensar en todo, de pensar en todo, y pues Arenito, la verdad que es un amor, Arenito, es nuestra estrella de mar de Arenópolis, que enseña los cinco puntos de la prevención, entonces, la prevención es lo más divertido. ¿Cómo ha cambiado tu vida, desde que empezaste, este, este andar, en el apoyo de los niños? Uf, la verdad es que no me imagino mi vida sin ello, creo que todos, 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 todos y todas, deberíamos de, estar en algún momento, en alguna organización de la sociedad civil, creo que te enseña muchísimo, digo, hay de organizaciones a organizaciones, hay unas que no, pues, no son muy participativas, no muy toman en cuenta, hay diferentes personalidades, pero tienes que encontrar alguna donde digas, bueno, yo aquí puedo aportar un granito de arena, algo puedo hacer, este, mi vida cambió en que, he tenido que hacer de todo, creo que tiene que ver con mi personalidad, o sea, he hecho de todo, yo, bueno, hemos pintado las paredes, hemos limpiado las instalaciones, hemos hecho esto con mucho amor, he aprendido de contabilidad, de recursos humanos, de dirección, de, de estados financieros, este, de muchos, muchos temas, la verdad, de temas fiscales, por supuesto, ley de impuestos sobre la renta, leértela, este, también en temas de niños, por ejemplo, la ley general de niñas, niños y adolescentes, las normas oficiales mexicanas, este, esto te mete, o sea, si te metes de lleno, me decían, por ejemplo, es que, hay personas que me decían, bueno, o sea, granito de arena, o sea, está muy consolidado, pues porque ahí estás tú, o sea, si ves otra asociación civil, y la gente como que, ah, sí, hago esto, y luego la asociación civil, pues no va a tener, por ejemplo, si tú ya vienes y conoces un poco más, pues tienes procesos, tienes, este, dictámenes aquí adentro, me refiero a dictámenes de la estructura, este, tantas cosas, ¿no? O sea, ¿por qué otras organizaciones no se meten a ver tanto? Porque, pues haya falta, tal vez, eso, no puedes querer, avanzar si no te enfocas, entonces, esas son como las cosas que yo, yo creo, o sea, que el granito de arena me, me ayudó a crecer, y a mi tiempo, ¿sabes? creo que sí, creo que, de las mejores cosas que he podido tener, la, el estar rodeada de personas sabias, que han dicho, ¿sabes qué? Yo antes, por ejemplo, quería que fuera una casa hogar, ay, no, ya quería, ya quería que cada quillo hubieran niños, y que fuera una casa hogar, y ya había una cama, otra cama, empecé a pedir cama, de donación, entonces, de repente me dijeron, Elena, no, pero digo, va a haber terapias, y aparte va a haber casa hogar, para puros niños con abuso, porque a veces no saben a dónde ir las mamás, cuando huyen, este, que el papá es el agresor, está ahí, bueno, tiene a dónde ir, no, pues, quédense aquí, ay, no, entonces, afortunadamente hay gente muy sabia alrededor, porque yo soy bien corazón de pollo, y creo que este es el lugar en el que, en el que debo estar. Tengo una, una pregunta, ¿por qué, la fundación ha llegado a más lugares, o en qué consiste? Ay, qué curioso, fíjate que cuando yo quería el nombre de Granito de Arena, este, era Fundación Granito de Arena, entonces, para mí sí o sí tenía que decir Granito de Arena, y Fundación, entonces, cuando vamos a relaciones exteriores, a pedir, bueno, se hace el trámite, estaba ocupado Fundación Granito de Arena, entonces, yo me enojé mucho, dije, no, ahora, ¿qué hacemos? Como está ocupado el nombre, ¿qué le vamos a poner? No, pues, Elena, quítalo de Fundación, y que sea Granito de Arena. Y yo, ay, no, tiene que decir Fundación, porque se escucha mejor, les voy a decir, o sea, aquí eres AC, IAP, ABP, o sea, no existe el régimen, Fundación, como en otros países, es el nombre, tú puedes poner, por ejemplo, Comisión Interamericana Internacional, de Naciones Unidas, Juanita Pérez, AC, y eres de Naciones Unidas, no, que le pones el nombre, ya, o sea, ese es el nombre, entonces, yo dije, tiene que decir Fundación, porque le da formalidad, y me quedaban viendo, y bueno, Fundación Mexicana Granito de Arena, o Fundación Nacional Granito de Arena, y yo, suena como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no, Organismo Público Autónomo, nada más falta, y no, Elena, bueno, entonces, me quedé pensando, y pues dijo, ya como no te decides, puse unos nombres, entonces, un amigo puso internacional, bueno, ya que nos dan el nombre, me pongo bien enojada, a ver quién me había robado el nombre, entonces busco Fundación Granito de Arena, y encuentro a la Fundación Granito de Arena de Colombia, en Manizales, de Mario Aguirre, y empezamos a platicar con Mario, oye Mario, no, o Elena, hacemos lo mismo, también vamos al asilo, allá le llaman ancianatos, vamos a los ancianatos, y los ponemos a bailar música colombiana, y yo, ¿cómo crees? No, pues yo aquí les llevo marimba, este, y ahí platicábamos, ¿no? Entonces, nos hicimos muy buenos amigos, muy buenos amigos, es un tipazo, este, y qué más, este, sucede, ah, bueno, de repente, él me mandaba a Elena, ¿no? Ahí empieza mi vínculo internacional, Elena, me mandan esta nota que de Tuxla Gutiérrez, que prevención del abuso, es tuya, no es mía, ay, gracias, lo voy a poner en mi Facebook, ya lo ponía, este, y, y decía, ¿por qué no te ponen Fundación Internacional, dentro de Arena? Digo, es que aquí son bien flojos, entonces nos vienen la Fundación Granito de Arena, pero, pues bueno, o sea, ustedes son Granito de Arena, sí, bueno, de repente, yo pues veo, ando buscando notas de Granito de Arena, y pues, como sé que la gente aquí le pone Fundación Granito de Arena, pongo Fundación Granito de Arena, y estoy viendo entre sus notas y las nuestras, y de repente, este, veo Fundación Granito de Arena en Nicaragua, y le dije, oye Mario, ¿qué pasó, amiga? Le digo, tienes este, están en Nicaragua, no, 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 solo en Manizales, ¿por qué? No, por nada, sonreí, y la contacto, hola, mucho gusto, no, me llamo Emma, no, Elena, empezamos a platicar, me gusta ir a los hospitales, me empieza a decir, me gusta ir a los hospitales, esto no está constituido, Fundación Granito de Arena no está constituido, pero yo voy a los hospitales, voy a las casas hogares, entonces yo me empiezo a reflejar mucho, pensé que yo era mayor que ella, pero ella es mayor que yo, dos años, y ahí fue donde empezó, le dije, pues te hacemos, te nombramos nuestra delegada en Nicaragua, le hicimos un nombramiento, posteriormente tuve el privilegio de ir a Nicaragua, estar con ella, con el equipo de Elanito de Arena en Nicaragua, luego mi mejor amiga, que es mexicana y canadiense, pues se fue a Toronto, y me dijo, Elena, yo quiero hacer algo, pero yo no sé hablar de abuso, ni hablar de esas cosas, entonces, ¿qué puedo hacer? No, pues difunde esto, difunde la prevención, o sea, mi inglés habla, ella habla perfectamente inglés, tiene las nacionalidades, entonces ella se fue a las universidades, a hablar de lo que hacía Granito de Arena México, y Granito de Arena en Nicaragua, entonces ahí estaba Tania, y posterior a ello, nos contacta Jenny Ferreira, de Venezuela, de Maracay, maestra, súper altruista, ella tiene una niña muy especial, muy especial, que ha sido su vida entera, y que fue la vocerita de Granito de Arena Venezuela, ahí ya no se dio la oportunidad de verla, porque empieza todo el tema en Venezuela muy, muy duro, muy, muy duro, y dije, si yo entro ahí no salgo, Jenny, entonces estaba muy, muy complicado, empieza como ya que iba a haber un golpe, ¿no?, y demás, este, en Nicaragua sí volví, este, ¿y qué sucedió después de eso? Pues Venezuela definitivamente por la situación económica se fue apagando, hasta que le dije, ¿sabes qué? no te preocupes, y dice, Elena, Elena, tengo que ver por comida, ya no puedo ayudar, dije, no te preocupes, o sea, va a haber otro momento y esto se va a levantar, este, Nicaragua y Canadá pues se embarazan y tienen bebés, entonces ahorita están con sus bebés, este, tienen dos años, las dos, igualitas las edades, casi, casi, como si se hubieran puesto de acuerdo, y bueno, eso es lo que ha pasado, están enfocadas a su casa, pero, tiempo al tiempo, entonces, sí se volvió internacional, lo que sí hemos tenido aquí, hemos, han sido voluntarios internacionales, de Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, España, Italia, este, muchos alemanes, muchos alemanes hemos tenido, que vienen y hacen su voluntariado aquí, de Brasil, en la fundación, este, eso hemos tenido, a través de organismos de voluntariado, de Alemania, este, y otras organizaciones, de voluntariado internacional, o sea, los chicos que ven aquí no estudian, no trabajan, solo vienen a ser voluntarios, y reciben una beca por su país, para que puedan movilizarse aquí. ¿Has tenido algún problema, por tu edad, que la gente no confía en ti? No me ha pasado, pero siempre lo pensé, aprendí a ser muy formal, o sea, así como, como me ves, o sea, que estoy así como, en zapatillas y vestido, he sido desde los 17, 18 años, o sea, he sido hiper formal, este, y, y pues bueno, me gusta leer mucho, expresarme correctamente, yo siempre tuve inseguridad, al respecto, por los comentarios, que escuchaba alrededor, o sea, por ejemplo, no sé, la desconfianza en los jóvenes, y la otra, o sea, venían chicos, por ejemplo, a hacer su servicio social, me veían, y yo así, ah, disculpa, y la licenciada era, y pues yo era menor de edad, y era su coordinadora, de servicio social, y soy yo, entonces yo era de zapatillas, hiper mega formal, porque sentía que me vería mayor, este, o que otra cosa, pues imagínate, ver a papás, mamás, hola, disculpe, es que vengo, pero era mi hijita, y no sé qué, la lica Elena, este, de repente ya están en terapias, y no me conocen, porque pasan con los chicos de servicio social, que eran más grandes que yo, y de repente, pues cuando ven a la fundadora, que tiene 19 años, pues se quedan así, ah, lica Elena, mucho gusto, yo, ah, todavía no soy licenciada, entonces, este, pues ese ha sido mi caminar con Granita Elena, sí, ser muy joven, y yo sí, sí, aprendí a ser muy formal, a estudiar mucho, a leer mucho, este, a saber cómo defender también, o sea, estas personas, porque yo, o sea, nunca me discriminaron por ser joven, yo tenía la idea, no, si voy a acompañar a la señora, y no la atienden en la institución, este, yo tengo que conocer las leyes, para poder, pues exigir que la atiendan, entonces, esa es la parte, digo, también soy rebelde, de repente, si saco, o sea, no sé, un pederasta es detenido, y pues me voy con amigas, con nuestras playeras de alto al abuso, afuera, y quizá no estamos, no hacemos pintas y demás, pero las activistas contra el abuso sexual infantil, estamos presentes, nada más que pues no se nos ve, tanto. ¿Me puedes contar un poquito, cómo fue el proceso, para ganarse, el premio, y que hicieron una denominación, cómo fue? Ah, pues bueno, ya tiene mucho que me habían dicho, del premio municipal de la juventud, yo no había participado, más que hace muchos, muchos años, este, y, y pues esta vez dije, bueno, ya tengo la última edad, tengo 29 años, y si de algo puedo inspirar, a los jóvenes, a que se pongan a, a hacer cosas positivas, que les hagan sentir bien, pues eso es lo que, lo que voy a hacer, entonces, me empiezan a platicar de la convocatoria, y en eso llega la primera carta, de una asociación civil, de otro amigo que estaba presente, entonces dije, pues vas, o sea, porque me conocen, y saben que la verdad, yo me ocupo tanto acá, que yo dije, ay, sí, sí, y no iba a participar, entonces ya con la primera carta, dije, como, si no, yo la voy a mandar, y ahí va a quedar tu carta, tienes que mandar tus cosas, entonces dije, bueno, bueno, va, va, entonces, pues bueno, empiezan a nominarme, me nominó la arquidiócesis de Tuxla Gutiérrez, el observatorio de ciudadanos de la comunidad, el guilletí, este, Coparmex Chiapas, universidad, este, una universidad, Tomás, Santo Tomás de Aquino, la Pablo Guardado Chávez, la UVM, este, activistas, otros activistas, y personas me nominaron para este premio municipal de la juventud, tal vez que yo muy agradecida, este, ¿quién es más? Algunas instituciones, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, eh, ¿quién es más? Pues, no recuerdo, me da mucha pena decir que no, son, fueron muchas, muchas cartas propuestas, la verdad, es que fueron muchas, muchas, este, de Toronto, de Nicaragua, este, ay, la verdad es que, no quisiera, no mencionar algunas, por lo tanto, mejor lo dejaría como puntos suspensivos, pero sí fueron varias, varias personas, fue en línea, me pareció muy bueno, porque es ecológico, entonces, este, todo fue en línea, este, vi mi cantada de aceptación, videos, este, mostrando mi trabajo en un minuto, y, pues, bueno, ahí fue, dije, a ver qué pasa, la verdad es que era tanta, tanta información, tanta información, que, o sea, no, no, no hubiera entrado en poca, en pocos discos, o sea, era mucha información, así fue. ¿Y cómo te dan la noticia? Pues, me la tenían de sorpresa, mis amigos, sí, 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 los chicos de Coparmex, o sea, de repente estaban así como que, ¿no has visto tal cosa? o sea, no sé, de repente llegan y como que lo publican, y no sé si estábamos juntos, o era, o comiendo, o cenando, o por WhatsApp, no me acuerdo, la verdad, pero la noticia fue gracias a mis compañeros de Jóvenes Coparmex, este, y pues, estuvo muy bonito, porque animé a un compañero de Coparmex a participar, él tiene una empresa, este, de, o sea, sí, bueno, Granito de Arena es una empresa social, es una, una empresa, una persona moral, legalmente, y pues, que para impuestos, que hace todo, pero pues con un fin social, donde no hay un enriquecimiento, ¿no? En cambio, la diferencia entre la, la empresa, pues, este, híbrida, una híbrida es que provoca enriquecimiento, o sea, un lucro, y, y aparte trae un fin social, él trae una híbrida, y aparte están las empresas 100% lucrativas, ¿no? Que enriquecen a las personas, a los accionistas, y, y pues promueven empleo, este, entonces, él trae una empresa que se llama Ecosic, que, eh, busca reciclaje, o sea, a mí me gusta mucho el tema ecológico, y dije, va, perfecto, entonces, le empiezo a decir, amigo, tienes que participar en el medio ambiente, y dice, pero pues no es una asociación civil, digo, pues con mayor razón, amigo, porque las AC sufrimos mucho, porque no vendemos nada, es bien difícil tener ingresos, es, bueno, más en mi tema, ¿no? Pero, por ejemplo, una asociación ecológica, pues, ¿qué te venden? Pues un curso de composto, pero no todos quieren, no todos van a eso, entonces, él trae todo un, un sistema muy padre, que por 100 pesos, él pasa a tu casa, tú pagas 100 pesos mensuales, y él pasa a recolectar la basura, pero ya dividida, y toda esta va a un buen fin, sabes que no se va a ir al río, entonces, este, está padre, está muy padre, y es autosustentable, entonces, participa y ganamos dos, estamos muy contentos, muy contentos, y luego, este, o sea, que tenemos la noticia, la pasé muy bonito, porque ahí me, bueno, Héctor Palomeque también, que ganó en innovación, es un amigo investigador, estudiamos juntos en la primaria, entonces, es tan bonito, porque me acuerdo que, nos, 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 tirábamos al piso, y pegábamos nuestras cabezas, él es un genio, es un investigador, está en Alemania, ahorita, chapaneco, este, y pegábamos nuestras cabezas, y decíamos, ¿qué vamos a hacer en el mundo? Y platicábamos de eso, y digo, pues voy a ser muy feliz, vamos a ser muy felices, y así, superadísimos, entonces, y una amistad muy sana, muy bonita, y me da gusto que haya hecho cosas así, y él también, esto es siempre el cariño, entonces, también él, pero estaba en Alemania, no pudo viajar acá, este, que otras personas, Dana más, a bueno, Dana, Dana, es de amiga también, este, ella es muy divertida, yo soy así como que formalita, y Dana, bueno, o sea, me he divertido tanto con ella, coincidimos, como, nos conocemos desde hace años también, desde la secundaria, este, es mayor que yo, un año, este, y Dana, aparte, estuvo en un grupo en el que yo estuve, de liderazgo juvenil, que es Quibernos, de Grupo Salinas, entonces, estamos en su incubadora juvenil, y estamos en, hemos estado en Quibernos, y hemos hecho cosas juntas, entonces, me sentí tan contenta, a Venamar, a Venamar también estuvo en mi categoría, y a Venamar, bueno, otro amigo de Quibernos, gran orador, entonces, me sentí muy contenta, la verdad es que muy contenta, muy en familia, y queremos que más gente haga estas cosas, eso es lo que me gusta, ver el trabajo de otros chicos, ¿no? de unos chicos que hacían arte urbano, en graffiti, padrísimo, me encantó, otros con la música, y bueno, no sé, todas esas cosas, me llenan de alegría, porque ahorita, el suicidio juvenil, está en la alza, entonces, es importante saber que, que no es que, digamos que tú quieres hacer una cosa, ¿no? a ver, yo quisiera, hagamos un ejemplo, quisiera una beca para estudiar medicina, porque es cara, pero, pues, no puedo perder la beca, no tuve la oportunidad, no tengo los contactos, no puedo acceder a la beca, quizá no tengo el promedio, pero quiero estudiar medicina, y no tengo dinero, y de repente, pasan mil y un factores, que llevan que esta persona termine en una situación de intentar suicidarse, entonces, ¿qué necesitamos? tenemos las redes sociales, también para pedir ayuda, para decirlo, ¿no? ¿saben qué? amigos, necesito hablar con alguien, estoy segura, de que va a haber alguien, y si no está granito de arena, sin problemas, aquí estamos, para, con la intención de servir, también son jóvenes, los que están aquí, entonces, eso es lo que a mí me motiva, o sea, prevenir el suicidio, prevenir las adicciones, y muchas problemáticas. Bebe, tienes más reconocimientos, ¿me podrías platicar de algunos de ellos? Ajá, este, la cenit chiapas, que es la Cámara de la Industria de la Construcción, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, este, me nominó la Mujer del Año, en el año 2017, y, otra organización que se llama Mujeres Chiapas, en el año 2014, me nombró la Mujer Altruista del Año, la verdad es que yo no pego reconocimientos en la pared, no tengo, pero, me nominaron talento universitario, NACH, tuve un reconocimiento muy bonito, en 2020, en pandemia, en inicio, en enero, como Mujer del Sismenec, que es el sistema mexicano, de metrología, evaluación de la conformidad, evaluación de la conformidad, donde se reconoce a mujeres investigadoras, me dedico a la investigación, en ciencias sociales, este, y me reconocieron, vinieron de la Ciudad de México, a mí y a otras personas dedicadas a la, a metrología, normalización, estándar y calidad, o investigación, también fueron reconocidas, este, y otros reconocimientos, pues por el Congreso del Estado, este, universidades, a, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este, la Federación Mexicana de Organismos Públicos, de Defensa de los Derechos Humanos, también, fue el, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, de, de Campeche, también, y bueno, así, así, van, unas tras otras cosas, hay otros más bonitos, que tengo allá afuera, que son, te quiero, te quiero, Lenita, o dibujos, creo que esos son los reconocimientos más importantes, que podemos tener, esos son los más bonitos. Bueno, no sé si quisieras agregar algo más. Sí, este, pues invitar a las juventudes, a que, eh, persigan sus sueños, a que no se rindan, a que tengan un plan, quienes, si no, si crees que no tiene tu vida un sentido, si crees que no vale la pena, no vale la pena vivir, salir adelante, eh, levantarse, un día más, realmente yo te invitaría a hacer a los ojos, a darte cuenta que puedes respirar, a que, eh, si tienes la oportunidad de ver, puedes ver, si puedes hablar, si tienes la oportunidad de comunicarte, pues puedes hacerlo, este, de movilizarte, pues puedes hacerlo, eh, a que disfrutes lo bonito de la vida, eh, por más adversidades que hemos vivido en la vida, ayer me decían que de los peores dolores, en la vida después de un, de una muerte por enfermedad, es la violación de un hijo, este, o de una hija, o la violación de un ser humano, ¿no? Entonces, hay personas que han vivido abuso y se lo callan, y están sufriendo durante toda su vida, entonces yo les invitaría a que pidan ayuda, a que abren a la fundación, aquí pueden venir personas también mayores de edad, que vivieron abuso sexual en la infancia, no lo dejen guardado, porque va a volver a flotar, va a volver a flotar este problema, este, y va a haber otros problemas después, entonces mi invitación es esa, a que la vida es muy hermosa, que la disfruten, a que den algo de sí, a que descubran una energía interior, esa energía de amor, la entreguen para transformar el mundo. Muchas gracias Elena, por tu tiempo, por la confianza en adornarnos de esta entrevista, te agradecemos muchísimo, y bueno, si nos quieres dar los números, para que los agreguemos, o... Claro que sí, bueno, yo tengo el número de celular, al que pueden marcar, 961-315-9373, pues estoy disponible de lunes a sábado, para cualquier situación, o por ver un mensajito, pues yo me comunico en esos días, este, la dirección de la fundación es cerrada, de la novena norte poniente, número 1131A, Racionamiento Vista Hermosa, estamos en Tusclado Tierres, el teléfono de la fundación es el 961-2233-103, las redes sociales de Granito de Arena, en Instagram y en Twitter, estamos como F Granito de Arena, y en Facebook como una fanpage, que es Fundación Internacional Granito de Arena, y yo también tengo mis redes sociales, en donde ahí les comparto mi, me acompaña, mi vida aquí, este, que es Elena Torres Villanueva, para que me sigan. Sería todo Elena, muchas gracias. Muchas gracias Karen.